qué tal amigos de locos por el crowdio estamos en las instalaciones de la empresa clapsa comercializadora de la marca jbl y los visitamos porque tienen dos nuevos modelos de estéreos este que es de hundi y aquí arriba tenemos uno con pantalla de 9 pulgadas y ahorita nos van a hablar un poquito de todas sus características adelante charly por favor enséñanos un poquito de las características del modelo de doble bien bueno amigos este es un modelo de 9 pulgadas el modelo es jbl legend como lo podemos observar es una pantalla de 9 pulgadas totalmente táctil con ligeros botones aquí tenemos diferentes especificaciones tenemos conectividad bluetooth a por carplay android auto conectividad usb mediante estos dos accesorios uno es para el android auto carplay y otro es para la usb tenemos conectividad para salidas de audio y video tenemos ajustes y aplicaciones dentro de los ajustes contamos con una sección en la que nos va a permitir ponerle wifi a nuestro estéreo en dado caso de que nosotros tengamos dentro de nuestro auto ya sea conectarlo mediante wifi contra con nuestro teléfono tenemos diferentes modos de ajuste tanto en la pantalla como en el audio para cambiar todo eso si nos regresamos aquí a nuestra pantalla principal tenemos un apartado de aplicaciones en el que vamos a tener diferentes aplicaciones aquí tenemos el navegador que nos va a permitir a través de la red wifi conectarnos a nuestros dispositivos y a internet tenemos radio fm y bueno en general en cuanto a salidas de audio contamos con 8 salidas para bocinas tanto frontales como traseras contamos con salidas de rca para amplificar y contamos con salidas de vídeo para en dado caso de que ustedes tengan en sus vehículos pantallas traseras se puedan vincular a este estéreo también contamos con unas salidas de vídeo para cámaras traseras frontales para tener una visión de 360 grados de nuestro vehículo es un auto estéreo muy completo que trae muchas funcionalidades que ya pronto estará disponible aquí en nuestro país continuamos con el modelo de un din este es el modelo jbl celebrity 100 tiene carátula desmontable aquí tiene una ranura para su tarjeta sd si lo volvemos a poner cuenta con memoria usb cable a cable auxiliar radio m fm y cuenta con bluetooth son las especificaciones que en general tiene este estéreo trae en cuestión de salida de audio trae 50 watts por 4 y trae una salida de rca para amplificar eso sería todo por este este modelo jbl es el celebrity 100